Se acerca el mes de diciembre y hay una oportunidad para que los delincuentes sacan de las suyas y encuentren la gente incauta que transita por el centro de la ciudad con el retiro de dinero y compras navideñas. Por ese motivo la policía sigue firme en la campaña para que la gente aprenda a tener cuidado y no dar papaya a los ladrones. Con simulacros como este donde las víctimas eran las personas que cruzaban por las calles del centro de la ciudad la policía emprendió una campaña para evitar el robo mediante raponazo según lo dijo el mayor Juan Carlos García. Con el fin de que tomen las medidas preventivas y cautelares en el manejo de su dinero asimismo en el manejo de los cajeros y la distribución de su dinero con el fin de que no sean objeto de hurto por parte de aquellas personas que quieren aprovecharse del bien ajeno. Quienes transitaban por la calle y hicieron parte del simulacro vieron como positiva la campaña. Usted va a estanteo, parecía de verdad. Ay Lula. Está bien la campaña. ¿Se asustó? Claro. ¿Qué piensa? No, está bien que lo sigan haciendo porque sí está bien. Yo iba a descuidar con el bolso hacia atrás. Ahorita ya me di cuenta que me podían robar y le llevo hacia adelante. ¿Se asustó? Claro. Sí. Gracias. La campaña la lleva a cabo la policía en las afueras de bancos, centros comerciales y almacenes. En octubre, Apuestas Unidas del Pacífico le juega a la felicidad de los niños. Al igual que ustedes pensamos en lo mejor para sus hijos. Por eso sortearemos espectaculares premios solo para ellos. Motocross, minicomputadores portátiles, Xbox, casas de la Barbie, bicicletas, player sessions, hips de fútbol y mucho, mucho más. Participe con las colillas o ganadoras de chance y paga todo de 3 y 4 cifras mayores o iguales a 2 mil pesos realizadas en octubre. La de doble chance de 3 y 4 cifras de 1 mil 500 pesos. El segundo sorteo se realizará el sábado 31 de octubre a las 4 de la tarde en Brisas Plaza Shopping. En Apuestas Unidas del Pacífico sí paga a apostar.